Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Te he perdido y no sepas dónde vas, de dónde vienes y te vienes y te vienes y te vienes Y me descartas a confederos de mamá, con la bendición de tu sensación tranquila No importa, por qué llaman de amor, no importa, por qué llaman de amor No importa, por qué llaman de amor No importa, por qué llaman de amor Número de amor Oye, chamón, 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 aquí en madre tierra Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas queким el cielo Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida